Muy buenas a todos amigos y amigas, ¿cómo están de hoy? Espero que muy bien, nos encontramos una vez más en Destroy All Human, nos encontramos en esta interesante entrega de destrucción. Y bueno, les toca comenzar con una misión bastante llena de acción, así que vamos a ver qué tal lo hacemos. Vamos a Suburbio de los Condenados, vuelvo a seguir, vamos a ver qué nombre eran en español. El Barrio de los Malditos, más o menos. Wighter se dirigirá a la nación a las 6 de la tarde. La SMS guarda silencio sobre el contenido del especial informativo. Y bueno, tenemos la misión de proteger. Y no es nada sencilla. El ejército viene tras nosotros. ¡Suscríbete al canal! 4, form up the main junction. 1 and 3, take the flank. Attack waves. Target the infrastructure. Quiero que esas torres de comisiones de comisiones. Aplausos, Wade, tu tarea es simple. Destruir a los insurgentes comunistas que mantienen la estación de televisión. No beate-eating vodka-swealing trotskyite son-of-a-bitch va a hijackar esta gran nación de Dios. No en mi mirada. ¡Claro! Y así comenzamos bien a tope. El protón en el aire, que grande es. Voy a agarrar una presión por aquí. Ahí está. Bien objetivo. Trozar con explosivos. Como tenemos la habilidad esta superloca. Todo lo que aparecen en verde luego de jugar el cerero uno. Que van a morir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡kmb! No, 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 no. Perfecto, ustedes van a morir así que me he robado desde acá. A ver, ¿dónde está? Ahí está el maldito. Tu momento ha llegado, Crypto. ¡Eso es el maldito camino! Ahora estás moviendo en la dirección correcta. La torre 2 está bajo fuego. Tres humanos con un arma y otro con una habilidad asiónica. Ah, bien. La torre 2 está bajo fuego. ¡Vamos, Crypto! ¡Haz ese voodoo que te haces tan bien! Bien. Tres para mí. Tres para mí. Más. Óleada nos. ¡Ouch! Perfecto, agarramos el misil de aquel y lo volvimos. Voy a caer. Voy a caer toda. Ustedes ya cayeron. Voy a caer. Vamos a caer toda. Perfecto. Lo sé, porque me fui y ahora está la 1. Hay mucha gente acá, ¿no? Cierren el cerebro todos. Ah, me encanta cuando pierden el cerebro así en cadena. Qué genial esa habilidad. Ahí prendo toda la cabeza, literalmente. Esto es munición, la verdad. Vamos a poner un par de cerebros por aquí y a ver quién está pegando a los dos. Casi, casi, casi. La asiento oleada. Con tanto lanzamisiles, claro que me están por destruir las cosas, ¿no? Bien. Ahora ya vienen robots. Tercera oleada. Ahora se han mucho en el cerebro, ¿verdad? Tower 1 is on the fire. Letta Madisquip go. SM, CBS. Tower 1 is half destroyed. I told you to defend them. First time in history. Tower 1 is almost destroyed. And to think I counted on you. Tower 1 is being attacked. Your moment has arrived, Kripto. May Providence smile upon us all. This is Berkwether saying goodbye. Tower 1 is being attacked. Your moment has arrived, Kripto. Vamos. Condiciendo acá. Acá estamos explotando los cerebros por todos lados. Y está la torre 1, ¿no? Que está siendo destrozada. Aquí hay un tanque, corazón. Un malacito, ¿por qué? Tower 2 is under fire. Come on, Kripto. Do the food you that you do so well. Tower 2 is under fire. Bien, bien. Váyanse todos ustedes. Tower 2 is half destroyed. What part of defending the towers? ¿No lo entiendes? La estoy jugando, pero es que si me voy de la 1. Tower 2 is under fire. You scattered them like roaches. Marvelous. Al límite, eh. Uff. Bien, bien. 100%. La verdad que la granada esta vez fue como un poco de suerte. Porque la verdad que el soldado tiró una granada. Los robos tiran granadas y mató a unos cuantos soldados el solo. O sea, ni yo ni tuve que interceder. Quise agarrar la granada, pero no llegué. Pero de todas formas se completó, que era importante. Bert Whiteard. ¿Profeta o marioneta? Emisión sorpresa. Alimenta una cacería de comunistas. Por cierto, cada cerebro que agarramos nos da, creo que 25 puntos de esto. Por eso también es interesante juntar muchos cerebros. Los humanos en las fases finales de la atracción de cerebro atacan a sus antiguos aliados. Está bastante bien esto también. Aunque me conformo con esto realmente. O sea, ya con que se desparrame y salte el cerebro por otro lado, está muy bien. Así que vamos a ver qué mejoramos. La movilidad. Bueno, podría. Para tener más movilidad. También podría ponerlo a este. Que no lo tengo activado. No sé por qué estoy apretando este botón. Y por eso sí me salgo. El escudo está a tope. Me encanta eso. Estoradores de iones. No tengo eso. Y rayo. Vamos a aumentar la capacidad de esto. Porque la verdad que ahora mismo me quedé sin balas varias veces. Entonces es importante. Ya luego mejoraremos. Por ejemplo esto. Pocionó bastantes puntitos. Con la cantidad de enemigos que matamos y la cantidad de cerebros que juntamos. Pero la verdad que nos tiró bastante. Bastante punto de esto de investigación. Y bueno, continuamos con la siguiente misión. ¿Qué fue de Crypto-136? En el área 42. Para qué tal. ¿Qué fue de Crypto-136? Ahora bloqueado invade área 42. Sí, pero no lo logro por, bueno. Por cada zona que invadimos realmente. Pero ahí todos somos un soldado. Yo amo mi país. Yo amo mi flag. ¡Hey, Chuck! ¿Qué has descubierto? Esto es donde el 1-3-6 se ha caído en la tierra, bien. ¿Habéis su barrio? Un poco de pequeños, más de mi mente. Recove cualquier tecnología de Furon que los humanos pueden encontrar. Y rescate Crypto-136. Bien. Prácticamente había uno que se quita la... Multifrag, ¿no? Vamos a parar la montaña trepando. Habían caminado fácil, ¿no? Pero yo quería trepar la montaña. Si me tiran, ¿me haré daño? A ver, no me preocupes de hacerme daño, pero lo que pasa es que se me quite el disfrag o algo con un salto de altura así. Porque bueno, no hay que hacer eso para entrar. Vamos a bajar bien. Un armado de uno. Estoy tan soledad. Vamos a ponerlo por aquí. Necesito acceso a esta localidad. Mis razones son mis propios. No desculpas, pero tengo mis ordenes. Ahora, ¡la golpe! No desculpas. No desculpas, o te voy a reportar por estar dormido. Sí, señor. ¡Seguete! ¡Seguete! Puntamos a esto... Al limite, ¿eh? en un momento en que se obtener la orden. Man, estoy bien. ¿Cómo bien? Mmm, muy bien. ¿Dónde podrían estos humanos habría prisión Crypto-1-3? ¿Cuál es el otro tipo de gente? No importa si uno de estos monstruos militares sabe más. Oh, estoy malo de guardar ese estúpido, brindoso, rato de metal de Kami para esos chicos en los suites. Yo tendría una partida de G.I. con una pared si hubiera dicho al general que se quitar y seguir caminando por ese total UFO que nos guardan. Esos chicos majesticos. ¡Gol! ¡Gol! Mucho acelerito por mí. Gracias por los aceleros. Gracias, gracias, gracias. ¡Gol! 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 Ahora nos vamos por aquí. Pasamos por otra base restringida porque somos así. Eso fue sin creer. Voy a tener que matar a todo el mundo para que me dejen transformar. Ahí contento es todo. Y mi transformación. Acá está. Uy, pero estoy por extraformarme. Sí, sí, hay alguien por allá. Vayan a ver. Vayan a ver. Uy, maldito. Nos estamos en la restringida. A ver si encuentro a alguien para escañarlo. Porque escañarlo no, para... Ahí está. Los pequeños furones pueden correr, pero no pueden esconder de nosotros. Tengo que ponerlos en el labio antes de Silhouette me pone ahí primero. Más papel, más reportes de FPS. Este pequeño furón en el labio crea más problemas que todos los otros, eh... daño de colateral. El furón que ha en el labio mejor nos dará los resultados que necesitamos. Es espectacular. Usar. La cosa es. No me temo en la fuerza. hasta que tanto camuflaje lena como un animal ¿Cómo se puede hacer esto inteligentes? Ok, monstruos ¿Quieres una guerra? ¡Tienes una guerra! ¿Qué... ¿Qué encontraste, Crypto? Estamos muertos Una muerte honorable en manos de un enemigo en la batalla Eso es una cosa, Pox pero nos desecran y van a pagar ¡Oh, sí! ¡Van a pagar! Pobre... Ha muerto... El Antichol Crypto Adiós... Crypto ¡Vamos a ver un poco más rápido esto! Vamos a ver un poco más rápido esto Adiós... 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 Bueno, tenemos la misión opcional que es... matar a mucha gente Y eso estamos haciendo, básicamente ¡Punto torcerero! ¡Oh, sí, antes! ¡Estamos! ¡Vale acá! ¡Ya empezamos la misión! ¡Qué rápido! Yo quería matar más gente, pero bueno ¡Vale! ¡Vale! Bueno, disparaste mucho, así que... ¡Te mato! ¡Vámonos de acá! Ya vimos el destino del otro Crypto Y bueno... Aunque es muy irónico que es lo que diga él Tened en cuenta que nosotros también estamos haciendo un desastre con los humanos, ¿no? ¡Vale! Ah, esta es la habilidad... Está bastante bien, ¿eh? Hace así... Y patina... ¡Esa! ¡Está muy bien! Jajajaja Tenemos, bueno... Novedades en laboratorio Cerebrito asesinado por psicópata Encuentran muertos a un famoso entomólogo y un espécimen premiado ¿Saben que nunca le cambié los aspectos a Crypto? Y podríamos ¡Vamos! Con el escenario podríamos mejorarlo, ¿no? Porque aparte pide 7.50 más... Sí, eso sí Es muy básico La carrera ya estamos la mejoro Está bien, me ha gustado Retorno de guiones... Bueno, podría mejorar la capacidad si no hubiera gastado otra cosa, pero bueno... Pero está bien esto de transmutación... Nada mal... Y... Selección de aspecto, vamos a ver... Un turco que se llama... Miradín... Ja, la anyway... Ese Enterrón hacia a igual pero bueno vamos a usarlo por qué no y bueno pasamos a la sin misión de mutan menaz la amenaza mutante la amenaza mutante eso haremos llega laboratorio sin que te detecten esa es la misión secundaria ahora mismo, que vamos a hacer por supuesto estos son estos guardias que tienen como inhibidor lo que pasa es esto estas personas que están enfermas ¿qué haces? ¡cita la amenaza! Nada, no es nada, ¿no es nada? Realmente te pareció ver algo. Ostras, alguien me está viendo, o sea algo me está bajando esto. Vamos rápidamente por aquí. Uy rápidamente, bien. Llegamos, si no detecten creo, jejeje. Es complicado ser así que te detecten. Humanos usando poderes de furon. Están entrenando a estos mutantes para usar en la batalla contra nosotros. Destruy todo en la batalla. No huir de esas luces de energía. Busca un camino sobre ellos. ¿R.B.R.S.K.Verd? No entiendo. Ahora tenemos un objetivo secundario que es explotar todo así que vamos a explotar todo lo que podamos. No, no, no. Eso no puede ser correcto. Kreisel Alpha, drop the theta, square root of the Omega... Kreisel Alpha, drop the theta, square root of the Omega... No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Me están teniendo ondas locas Con R2 mantenemos, lanzamos y con R2 activamos de nuevo Perfecto Vamos a ir así y juntar municiones, creo Bien, no mal Y vamos al ascensor Ya tenemos dos de los objetivos secundarios completados No parece que le guste mucho la música a hacer son Obviamente no A ver si puedo hacerlo en sigilo, que no creo ¿Qué tal? Hola ¿Estoy viendo? ¿Qué estoy pensando? Podría decirte, pero luego tendría que matarte Un pequeño corte Uy, uy, estoy cerquísima acá de este No llego a pearle a este No pasó nada ahí, no pasó nada, no pasó nada Tranquila, tranquila Uy, qué me ve, qué me ve Hey, what are you doing? Genji was right I am a smoldering hotbed of sexuality under my cold Served exterior No, no pasó nada, no pasó nada Sí, hay alguien por ahí, cuidado Vamos a ver, vamos a ver Ah, bueno, esto del camuflaje, la verdad Me gusta bastante Pero bueno, es complicado mantenerlo porque Empecé en esta zona Pero es un montón de estos Esto no es como WW2 Buena trabajo, Crypto Me encanta mi país, me encanta mi flaga Ok Uy, uy Vamos a pirater de lejos por suerte Estaba viendo el minimapa mucho Para que no me agarre el radio de visión de los enemigos que tienen el detector Saben que no veo dónde está la zona este Ahora mismo no me importa si me descubren por qué Ya terminamos la misión Esto vamos a hacerlo sin sigilo O sea, puedes hacerlo tenidamente Matando a todo el mundo, pasando a todo el mundo Pero bueno, dije, vamos a hacerlo sin sigilo Vamos a probar a hacerlo sin sigilo Si, sale Si me lo he descuerto no pasa nada Ahora sí Ahora tire De hecho ahora mismo Voy a apretar al círculo Cancelar mi traje y me voy Voy a soportar solo, así que dale Bueno, más puntito para mí Pues formé un puntito con esto Nos vamos Bueno, vamos a usar bomba sonica Muy menos Está duro este Ahí estamos Bien Bien Estamos con munición Igual que con Crypto O sea Con Crypto P. Me perdió Si transformo las cosas Pues Las podemos Usar como munición Pero entiendo por qué Esa cosa no se rompe Que puedo agarrar para Que se transforme En munición Bien, ahí está Vamos a juntar un poco de escudo Ya que estamos Y ahora sí Volvemos a nuestra Tarea Está costando la tarea De Bien, con siete tiros Tengo que romper esto Y ya está Son dirigentes Que es kamikaze eso Y ahora pasamos Aquí Tenía que mejorar la bomba sonica Porque no hace mucho daño Y esta nunca se rompió Ahí gasté mucho de mis balas Bueno, nada mal Dos mil dos cincuenta Nada mal Nada mal Colecta de alimentos Saboteada Los comunistas Retrasan la cura Para el hambre En el mundo Esto es culpa De los comunistas Platillo Vamos a mejorar El boom sónico Vamos el daño Y el daño Vamos que haga Haga buen daño El boom sónico La carga también Vendría bien Pero bueno Será en otro momento Y ya que estamos También Vamos a dejar Otro aspecto Para la siguiente parte Como Mutante Así será Del siguiente Cripto Pero bueno Hasta aquí Vamos a ir dejando El capítulo El día de hoy Esperáis disfrutar Las aventuras Del bueno de cripto En este Interesante Destroy Les mando Un gran saludo A todos Muchas gracias Por estar ahí Hasta otra Cuídense